El Grupo Municipal del Partido Popular considera inadmisible que Benejuzar todavía no disponga de contrato para cubrir el Servicio de Conservación y Mantenimiento de Plazas, Parques y Jardines. El anterior contrato firmado en agosto de 2016 finalizó en 2020, y desde entonces el Gobierno Municipal, Ciudadanos PSOE, ha venido prorrogándolo hasta que la empresa adjudicataria dejó de prestar servicio el pasado 14 de diciembre. Dicho contrato conllevaba el Servicio de Conservación y Mantenimiento de todas las zonas verdes, plazas, parques, jardines, calles, instalaciones deportivas, rotondas de accesos al municipio y paseos de propiedad municipal situados en zonas públicas. Además, el Gobierno Municipal ha pagado a una empresa externa la realización de un estudio de explotación cuyo presupuesto económico suponemos inasumible por el Ayuntamiento en estos momentos por estar con el presupuesto de 2022 prorrogado. Antonio Bernabé, portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular, denuncia el abandono y el constante deterioro de las zonas verdes y jardines de Benejuzar durante esta legislatura. El resultado de la nula gestión municipal del PSOE y Ciudadanos es el mal estado en que se encuentran numerosos jardines y zonas verdes, todos ellos con maleza, con la vegetación seca y carentes de mantenimiento. Los populares critican que el Gobierno Municipal está poniendo en riesgo los jardines y zonas verdes del municipio por su incapacidad de sacar adelante dicho contrato tras tres años con prórrogas. Bernabé concluye que en este asunto lo que subyace es la falta de trabajo, de liderazgo y el cansancio de un equipo de gobierno agotado donde los ciudadanos cada día les preocupan menos y donde ya de todos es sabido el distanciamiento y la enemistad política entre los concejales que conforman la coalición de gobierno, dando lugar a situaciones como esta manifiesta de jadez y que además sale muy caro a las arcas municipales de todos los benejucenses. Bernabé lamenta que el equipo de gobierno, en especial la alcaldesa Rosa García, ha dado prioridad en esta legislatura a la propaganda y comunicación, adjudicando por más de 20.000 euros el contrato del Servicio de Gestión de Redes Sociales del Ayuntamiento y en cambio, no le preocupan los jardines y zonas verdes de nuestro pueblo totalmente dejados de la mano. Para esto no hay fotos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!